Javier Hernández se reencontró con el gol al anotar un doblete en la goleada de 3-0 del Bayer Leverkusen al Eintracht Frankfurt. El duelo de mexicanos no se pudo dar puesto que Marco Fabiano fue convocado por el Eintracht por una lesión. Aún así Hernández, quien llegó a 17 dobletes en competiciones europeas, se encargó de los goles. Adelantó su equipo apenas a los 4 minutos de iniciarse el encuentro, cuando aprovechó un remate rechazado de su compañero Kai Havertz y disparó con gran precisión batiendo al arquero rival. El ariete firmó su segundo tanto ya en la segunda mitad al minuto 63 de juego, tras rematar con precisión con la derecha y que significó su octavo gol de la temporada en la liga alemana. A pesar de su gran partido, el mexicano reconoció el accionar del equipo y le quitó mérito a su actuación individual. El gol con el que el Bayer Leverkusen sentenció el partido fue obra del alemán de 24 años Kevin Bolland, quien sustituyó a Hernández al minuto 70. Con esa victoria, el equipo del mexicano sumó 27 puntos y se sitúa momentáneamente en la octava posición de la tabla, que sigue liderada por el Bayern Múnich, que venció dos goles por cero a Lingon Stand.